Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos como dicen, espero que estén bastante bien entiendo, hoy les voy a traer un nuevo video y pues nada chicos en esta ocasión les voy a enseñar a como tener una nueva, a ver pues se puede decir una nueva opción que va a venir en las próximas actualizaciones, la verdad es que esta super epic, vamos a decir android como que una nueva opción En esta ocasión chicos les voy a enseñar a como tener lo que viene siendo un nuevo item se puede decir, un nuevo mob que va a ser agregado en las próximas actualizaciones Y saben que un desarrollador de minecraft edition confirmó de que iban a agregar un nuevo mob chicos y en esta ocasión se los voy a enseñar a como tenerlo en este increíble juego En si como les digo van a poder tener una nueva actualización y le pueden decir a sus amigos, eh mira yo tengo ya todo, ya tengo el pájaro de color que fue confirmado y pues sus amigos van a quedar como What the fuck como lo conseguiste, dime como, y usted le dice no pues lo conseguí con el android y van a quedar todos, what the fuck Y bueno chicos para conseguir esto es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer es lo siguiente, dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos Así que no olviden dejar su like, si están viendo este video dejen su like, últimamente han estado apoyando muy poquito así que chicos todos ahí a tope dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos Y pues ya saben de que no olviden suscribirse para que no supieran los próximos videos que les voy a traer un video bastante épico Y bueno chicos antes de todo les quería comentar que para tener esto lo que tenemos que hacer solamente es irse a la descripción de este video chicos, dale donde se descargará y ya saben que todos los créditos en la descripción Y pues ya que se lo descanen solamente tienen que activar los dos archivos y listo, solamente los tocas y se activan automáticamente Los seleccionas en el mundo que tú los quieres y ya que estés en el mundo chicos ya te vas a meter acá a la interfaz de Minecraft Edition donde están los huevos Y vas a encontrar este nuevo mob chicos, este nuevo mob es un nuevo pájaro como pueden ver, es un pájaro nuevo que va a ser agregado en Minecraft Edition Y pues en sí con esto lo puedes tener agregado como pueden ver, en sí vamos a tener una nueva televisión de Minecraft y eso está súper épico Si les gustó este video la verdad es que es un video bastante corto, en sí es un nuevo mob, es un nuevo pájaro que la verdad está súper épico Míralo, entonces está bastante genial pero bueno, espero que les gustó este video chicos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal para traer más videos épicos Y pues nada chicos yo me despido, cuídense mucho, adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video ¡Gracias por ver el video!